Para la ciudad es enorme esto, para el barrio, esta barriada enorme de San Luis, una de las más populares y queridas, para el Club Victoria y para el fútbol de San Luis. Imagínate ahora incorporamos prácticamente un estadio en condiciones de recibir cualquier evento. Muy feliz. Una obra más de nuestro gobernador, de Alberto, un club que hace muy poco tiempo atrás realmente hacían un enorme esfuerzo en una infraestructura realmente limitada, muy limitada. Y bueno, uno de los clubes que primeros, pioneros, acompañó a Alberto en la idea de las escuelas generativas y realmente en dúo están dando muy bien. Y hoy vemos la parte del club donde también el gobernador se había comprometido en colaborar y hoy vemos un estadio realmente imponente para San Luis. Vemos un estadio con la iluminación de hoy, estamos hablando de cerca de 700 lumens, es un estadio con una iluminación óptima según la normativa de la AFA, las tribunas, el bajo tribuna, ahí se está construyendo la segunda escuela generativa y hoy está inaugurando justamente con la iluminación los dos vestuarios, la torre de prensa. Así que realmente contentos, un gran acompañamiento de Alberto al Club Victoria. Estas luminarias tuvieron un costo de inversión de cerca de 6 millones de pesos y 6 millones de pesos más, lo que es toda la ampliación de los vestuarios bajo tribunas, del vestuario local, visitante, la enfermería, sala de máquinas y la torre de prensa. ¿Qué les parece que el gobernador venga e inaugure estas luminarias, que esté presente constantemente con el club? Bueno, es algo emocionante. Nunca pensamos que íbamos a tener algo así. Así que estamos agradecidos al gobierno de la provincia por habernos brindado tanto. ¿En algún momento ya se habrían dado estas obras así importantes? No, nunca, nunca, nunca. Un club humilde que nunca tuvo la oportunidad de crecer así como ha crecido ahora. Así que estamos muy agradecidos. ¿Qué les parece que el gobernador se haga presente en estas inauguraciones, que los acompañe constantemente? No, es algo muy positivo para el club porque lo hace crecer a nivel provincia. Y bueno, sí, estamos toda la gente muy contenta de que nos acompañe en esta linda jornada. ¿Cree que es importante que se le dé estas luminarias, las construcciones de tribunas? Espectacular. Estuvo muy bueno el doctor Alberto a hacer todas estas cosas acá.